Música Cuando te hablen de amor, y de ilusiones, y te ofrezcan el sol, y el cielo entero, si te acuerdas de mi, no me menciones, porque vas a sentir, amor del bueno, y si quieres saber, de tu pasado, es preciso decir, una mentira, y que vienes de allá, de olor raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca, jamás, porque yo a donde voy, y hablaré de tu amor, como un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciado, Y si quieren saber, de mi pasado, les tendré que decir, otra mentira, les diré que llegué, de olor raro, que no sé del dolor, que triunfa en el amor, y que nunca he llorado, porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciado, y si quieres saber, de mi pasado, es preciso decir, otra mentira, y si quieres saber, de mi pasado, es preciso decir, otra mentira, que no sé del dolor, que triunfa en el amor, y que nunca he llorado, que no sé del dolor, que triunfa en el amor, y que nunca he llorado, que no sé del dolor, que no sé del dolor, que no sé del dolor, y que no sé del dolor, que no sé del dolor, que no sé de mil, y que no sé del dolor, como un sueño, por que no sé del dolor, que no seguía llevar, que no sé del dolor, que no sé del dolor, donde no sé el dolor, que no fallen le셨a la mentira. Gracias. 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 Gracias.